Hola a todos, aquí es la parte 11 ya de Assassin's Creed Syndicate Lo dejamos, bueno, no lo dejamos acá Pero estoy en la última misión de las trivedades de esta zona El Tamasis, Tamesi, se llama este lugar Donde como verán es conquistado ya gran parte, un porcentaje importante Y lo que haría es termar Bueno, habían como dos cosas secundarias Que por ejemplo podemos atacar en barcos O destruir contrabandistas, ¿verdad? Que simplemente uno le pone unos barriles y destruye algo Que no recuerdo exactamente que era Y el barco era robar, no, era marcar para después saquear ¿Verdad? No era como nada tan guau así como para mostrárselo Desde el principio tenía pensado en mostrárselo Pero al final decidí no hacerlo Conseguí por ahora todos los temas de los coleccionales El resto tengo que buscarlo por, bueno, comprar el mapa Para conseguirlo, ¿verdad? Y, para ser honesto no recuerdo ¿Cuánta puntabilidad tengo? Solo 5 Ok, no mejoremos nada Tenemos 10.000 y tanto que es poco A ver, tema del inventario Mejor dicho, armas El tarjeto debe crearse Bastón, espada, maya Vale Ah, y por cierto, cuando yo estaba jugando en privado Ya que como sabrán Estoy como ya Usando esta arma Y yo lo siguiente Quiero mejorarlo de abajo Comprarlo, mejorarlo O crearlo, mejor dicho, ¿verdad? Y así Porque la única manera de que los puntos suban Por ejemplo esto Que sube una letalidad Tengo que comprarme este O podría ser este nomás Ok, eso Igual que el... No, el resto Un poco más complejo Yo diría que los de abajo Bueno, ya sí Un más de fuego Ahí ves que me conviene comprar Etcétera ¿Verdad? Así que bien Vamos entonces A esta misión Vamos a marcar a todos El enemigo Especialmente el objetivo principal Aquí se estuvieron peleándose Mejor herramienta para afectar al enemigo más poderoso Vale Ah, este es el objetivo Que tengo 3 blancos Con vida Vale, un cuchillo Conviene bastante matarlo a todos, ¿eh? Me está jodiendo Yo creí que no iba a verme Normalmente cuando estoy colgando No me ven Bueno, en todos los pasos Seguir me pasó eso Creo que hubo una decepción Esto no hay lugar para mí Muy bien Eso está escapando, ¿eh? No me tengo que alejar tanto de él Eh, no No, no, no No se me escapa No, no, no Lo que menos quería que pasara O sea, no tengo un carro aquí Esta vez no Socorro Alguien me persigue Ah, maldición Lo siento, caballo Esta vez no Está acá No necesito una razón Para acabar con tu vida Se me fugió Vale Vamos a meterlo acá, ¿eh? No sé qué fue eso No quiero matarlo Pero no importa Cuando se escapa el blanco Es lo peor Esto pasa Y lo segundo Creo que ya lo dije antes En este juego El tema de Capturar vivo Al objetivo De la caza recompensa De esta misión Por lejos Es la peor misión Del juego De este juego De este juego De este juego Así que es Syndicate O yo diría que Por lejos Es el peor El de la saga En general Por ahora Pero por lejos Vamos pequeño La escatora lo vivo Muerto da lo mismo Vamos para dejarlo aquí Lo más Pobre hombre Doblación Calibre 38 Perfecto Vamos a ponerle Dos triggers Muy bien Guerra de banda Disponible Vale ¿Lo vamos directamente O sí? Me pregunto Parece que no No ¿O sí? Sí Sliders Que sufran Ni mierda Se ve mejor Que esa banda Puedo dispararle Desde aquí ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo disparar? ¡Venle una vueltaarysa! ¡Aplejé! ¡Suscríbete! ¡Sigue corriendo, amigo! ¡Se escapa! ¡De muerte en la lectura! ¡No debes decir eso! ¡Más bien se quiere! ¡No vas a repetir! ¡No vas a repetirme! ¡No tendrás esa actitud cuando acaben los míos! ¡No será! ¡Es un chate! ¡A la ataque! ¡Es mío! ¡No es tremenda para nosotros! ¡No puedes escapar! ¡Que al detenco, bastardo! ¡Buena chica! ¡No! ¡No, no! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Ríndete! ¡Vamos! ¡Ya te cansaste! ¡Ah! Las policías son bastante pesados, ¿eh? ¿Te gustaría divertirte, tu hombre? ¡Salgan! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de este juego, pero esa es la gracia, ¿verdad? Vamos a parellar con Jacob que creo que es su misión y vamos a seguir avanzando en la historia principal ¿Vale? Vamos ¿Es que hay una mujer? ¡Muévete, animal estúpido! Vale Bueno, primero quiero conseguir eso que está justamente ahí A ver Aquí Ahí está Y vamos a esta siguiente misión ¡Malo! ¡Jamás, señor! Señor Owen Es usted el tipo más insufrible que he tenido la desgracia de conocer El señor Dickens tenía toda la razón Las inclemencias del tiempo no podrían superarlo ¡Bah! ¡Inclemencias del tiempo! Estoy seguro de que las influencias actuales son las responsables del nacimiento de las especies Permítame recordarle que usted me acusó de abusar de la ciencia Sus palabras no son más que un despropósito Me ofende, señor Señor Owen ¿Le importaría por una vez en la vida decir la verdad y reconocer su culpa en este asunto? ¿Por qué? No puedo seguir ¿Terminaron? Mientras lo escuchaba leía lo que decía ahí Ya se lo dije, señor No tengo nada que ver con ese artículo anónimo ¡Nada! Eso es mentira Y lo sabe No tengo tiempo para esas sandeces Sandeces, ha mancillado voluntariamente mi nombre y mi reputación irreparablemente, señor Mi propio nombre ¡Bah! ¡En marcha, caray! ¡Maneja! ¡Ya! Ese era Richard Owen Un vil canalla y un hombre retorcido ¿En serio? Parecía que eran buenos amigos El señor Owen trabaja en el manicomio ¿Sabe quién hizo el jarabe? ¡Atrápelo! ¡Tras él! ¡Acelera y lo tiramos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Rápido! Con permiso No tienen bocina Roca roja del señor Owen Subiera el techo ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Mirá! No sé lo que le paga Darwin pero no vale la pena ¿Sabe el lío en que se metió? ¿En ninguno? ¿Vas? ¿Se intenta intimidarme? ¡No hace más que perder el tiempo! Siempre he tenido curiosidad por ver cuánto puede soportar este vehículo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos! 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 ¡Ay, no! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Ahora vengo! ¡No me rompo! ¡Está en el dinero! ¡Sólo quiero hacerle unas preguntas, señor! ¡Súntese que robar! ¡Ah! ¡Me equivoqué otra vez! ¿Qué? ¿Soy yo? ¿Me lo robaron? Vale, no, no, aquí me lo están robando Vamos Ahora sí, vamos Es con el cuadrado y aprieto el ciclo Y del jarabe relajante de Starry ¿Jarabe relajante? ¿Qué interés tiene una palacea para un científico? No salió volando Pasa, se lo vuelvo a repetir No sé nada de esto, lo juro No estoy involucrado, jamás lo he estado Con ningún vendedor de ese medicamento Puede que diga la verdad en eso Pero conoce al creador Dígamelo No diré una palabra más sobre este tema Soy un caballero Y como tal Tiene el carruaje, vamos Vamos Muy bien Aterónimo Eh, calma El doctor John Heliotson Él desarrolló el elixir Esa es la persona que busca No a mí Acabe con esta locura Se lo ruego ¿Ve? No era tan difícil Sí Muy bien Muy bien Y ahora Completado Muy bien Diagrama de guantelete Y ahora ¿Por dónde tenemos que ir? Aquí Sobre todo si Vamos para allá Vamos para allá Vamos a ver Vamos a ver Un viaje rápido ahí ¿Puedo hacerlo? Sí Ningún problema Oh, se puede llover Muy bien Muy bien Muy bien ¿Era en el mismo lugar? La lluvia de este juego Me encanta Vamos a comprarme Munición Y Todo lo que Me hace falta Vamos Eche un vistazo A todo ¿Cuánto me saldrá? 600 y tanto No, no es tanto Si usted está feliz Yo también Sobre dosis Nivel 4 Ya está infiltrado El misterio Y manicomio De Lambert Para acabar Con el doctor Elios Sot Vale Señor Fry Espero que haya tenido Un encuentro productivo Con el señor Owen Oh, sí Tuvimos una charla Muy placentera Averigüe que detrás Del jarabe relajante De Starrix Se encuentra John Eliotson El doctor Eliotson Hacía tiempo Que no escuchaba Ese nombre Era un cardiólogo Brillante Hasta que se obsesionó Con la Frenología Y la hipnosis Eso acabó Con su carrera Bueno ¿Cómo debemos proceder? Con todo respeto Señor Darwin Creo que debería Seguir solo A partir de aquí Después de todo No queremos Llamar demasiado La atención Suena muy Sensato Buena suerte Hijo Oh Y señor Fry Si vuelve a disponer De tiempo libre Por favor Contácteme Muy bien Llega a punto elevado No es solo enemigo ¿No tengo que entrar Allí? No ¿Es por dentro? Si Es por dentro Si Por aquí Hay enemigos Oficiales Oficiales Solo oficiales Solo oficiales Le quité la llave Y le dije Que estaba despedida Idiota Nos vas a meter En problemas De más abajo ¿Dónde podría estar El doctor? ¿Por acá? Sí ¿Hay otro más por acá? No Bueno Como han podido Observar Si aplicamos Mucha presión A veces Podemos obtener Resultados Inesperados Por desgracia Parece que Arruiné el órgano Traigan un cadáver Ahora mismo Doctor Me importa un bledo Tu código ético Y me importan Mucho menos Tus malditos pacientes Ahora dame las llaves ¿Qué está haciendo? No lo sabes Lárgate Despedida Asesina Asesina George Errieston Explora la zona Identifica la oportunidad Enfermera Oportunidad de filtración Joven Doctor Oportunidad de muerte Única Vale Hay como Unity Que hay oportunidades Ahí Vale Arruiné el órgano Para revelar Personas de intereses Mientras esperamos Continuaré mi discurso Sobre Primero Vale Esta es la doctora ¿No es cierto? Abre todas las puertas Hay una estrategia Habla con la enfermera Uy, creí que estaba acá Vale Afuera no hay nadie No, de hecho sí Voy a entrar por acá A ver Hola doctora Desapareció ¿Puedo ayudarla? Ayúdeme joven Debo hablar con la señorita Nightingale de inmediato Una de esas bestias Me quitó la llave No hay nadie Y no puedo salir ¿Le quitó la llave? No se mueva Tal vez pueda hacer algo Gracias Muchísimas gracias Bueno, ya sabe Dónde encontrarme señor Vamos señor Lo esperaré aquí Muy bien Vamos nockear ¿Eh? Yo no confiaría en los médicos De que Y menos en ese tal Ellionson Fuck Vamos a ver Tranquilo ¿Eh? Es objetivo baja Bien hacia acá Bien hacia acá Bien hacia acá Vamos Debería buscarme Otro trabajo ¿Quién es nomás? Perfecto Eso es lo que quería yo Mi amigo, estará bien Elbio está en el camino ¡Oh Dios mío! Vamos a traerle ¡Ey! Vale, no pasa nada Ahí está Ahí está el objetivo Esto es lo que me parece que Este adjetivo Pareciera que no fueran Enemigos Como si fueran No sé Guardia oficial o algo así Te confundo un poco Más importante Las manifestaciones de la mente Han dejado de ser un fenómeno generalizado Aún así Tal y como hemos estudiado La franquia Puede ser La franquia De forma Rebrosa Nos permite descubrirlos A partir de la observación La ciencia No, no Ah La cámara me presionó No, no Vamos Vamos Quiero que veas Al어 Que ahora Que no Thank you để Look We'll get a little help Normally Consec Sempre Como que no alerte a los demás. ¿Se puede saber qué pasa? ¿Alguien vio qué pasó? ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo de aquí! Voy a robarte un buen a la llave, pero no me dejaste. ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Támito! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo de aquí! Entonces Por ahí abajo está Pero ¿Por dónde entrar? No sé por dónde ir Si no podríamos ir directamente al objetivo No Quiero entrar Vale Ah, mira Ah, de verdad Yo creí que estaba solo Pronto para allá Te voy a salir, mi cariño ¿Qué haces? Sujételo ahora mismo ¿Qué le pasa a este? ¿Te parezco un doctor? Está loco, yo qué sé Nada que no cure un poquito de jarabe No te has enterado Tenemos pocas existencias No podemos administrar el granito Está complicado No sé por dónde ir Acá, a ver Me refiero, por supuesto A la inclinación de este sujeto A provocar y a agredir Unas tendencias despreciables Que fueron totalmente contenidas Que yo me imagino Que si mata este objetivo Ya la misión se acaba Así que al final No sé cómo llegar abajo No importa Vamos al objetivo O no, vamos al principal Aunque si se dan cuenta Ni siquiera sé dónde está O sea, ni siquiera sé por dónde entrar Tengo la llave Pero No sé cuál puerta entrar Aquí solo estoy subiendo nomás Ven Es súper enredado acá Muy, 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 muy La gracia es bajar Obviamente Así que Voy a bajar Y después no sé dónde ir El mapa ni ayuda Hay que entrar Pero dónde Ay, no, es el enemigo No Sí, me imagino ahí Vale Agárrenlo por las poquetas Muy bien Creo que no completé un objetivo Detener la socioterapia Ah ¿Esto era o no? ¿De quién es, eh? ¿De quién es, eh? Ay, no, 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 no Tentá concentrar el objetivo Que Esto me atapan al tiro Muy bien Son todos iguales No sé cómo bajar ahí No sé cómo bajar ahí Ay, no sé cómo bajar ahí ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué te parece? Pero... Qué mal hecho está el tema de camuflarme con el grupo de gente ahí Me parece que con 2 o 3 si no me equivoco No se puede camuflar ahí, pero bueno No se puede camuflarme con el grupo de gente ¡Ah! ¡Ese es tu final! ¡Ese es tu final! ¡Ah! 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 Vamos a entrar aquí A ver Viene directo para acá Venía directo para acá, vieron A ver ¡Ay no! Vale, asesinar este es muy fácil Pero Ir allá abajo, ¿cómo llego? A ver ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Oye, ¡retodo ahí! es difícil hacer sigilo acá de verdad ¿y eso? ¿me equipe? ¿puedo entrar? ¿no? ¿por qué brillaba esto? era yo así que era yo el problema ¿el de ahí abajo? no sé cómo llegar no sé, me rindo ¿vale? no sé si puede ser por acá no sé si puede ser a ver la gracia es seguir bajando ah, sí, es por acá sí, de hecho es por acá ay no, viene para acá no, bien qué horrible acá sí, tiene razón disculpe señor pero no puede estar aquí disculpe señor pero no puede estar aquí sí, debo pedirle que se vaya ahora señor solo personal autorizado retírese por favor ¿este objetivo? ¿qué puede hacer con él? disculpe señor pero no puede estar aquí no entiendo por qué con él no puedo interactuar por decirlo así o matarlo literalmente eh, ahí, aquí ya, vamos a matar el objetivo nomás gracias a que perdí el tiempo con él sin querer eh, no, no, no no puedo subir bueno, aquí necesito subir si no me equivoco por acá vamos el gran maestro Starric nos advirtió sobre usted asesino su presencia en Londres no ha pasado desapercibida sobre todo tras la destrucción de la destilería de jarabe no es más que un pobre tonto ¿a quién recurrirá? la gente para apaciguar sus mentes ¿cómo serán felices en este mundo moderno y sombrío? no vale nada asesino está rodeado y en desventaja estamos en todas partes nuestros recursos son inagotables nuestro alcance infinito ¿qué influencia cree que tiene un puñado de delincuentes rebeldes frente a la orden de los templarios? son patéticos y obsoletos como los preceptos de su credo por fin acaba y solo puedo pensar en el comienzo un mañana mejor forjado con la sangre de los visionarios yo solo veo la sangre de un lunático ¿de verdad cree que la muerte de un viejo detendrá al gran arquitecto? Crawford Starric tiene un magnífico plan para la humanidad los planes pueden ser alterados no es más que un niño un niño un niño que cree que puede resolver todos los males del mundo con una espada ¿acaso ha meditado en las consecuencias de sus acciones, Jacob Fry? no le enseñó nada a su padre no le enseñó nada a su padre un niño que sue policía 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 precisa de las armas de mi casa antes de les enseñarles a nuestros na n donde está la maldita ahí está vamos vamos ¡Suscríbete! ¿Dónde me puedo ir? ¿Dónde me puedo ir? No se suelta Vamos Muy bien Mención difícil igual ¿Elliotson ha muerto? ¿Y el carabé relajante ya no se produce? ¡Intolerable! Fry quiere poner en peligro a Londres, dejar la merced del pueblo A lo mejor en realidad no busca nada en concreto, se conforma con jugar con nuestras vidas El manicomio está cerrado y la atención médica en la ciudad es un completo descontrol No entiende, no es capaz de entender las consecuencias de sus acciones ¡Sin duda es un anarquista! ¿Caballeros? Este té ha llegado desde la India en barco Luego ha pasado del puerto a la fábrica Donde ha sido empaquetado Y transportado en carruaje hasta mi puerta ¡Caballeros! 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 Tenemos que irons ¡Pure hour! Caremos tener que IRON ¡Caballeros! ¡Patricketti! ¡Caballeros! ¡Pero qué daremos leerla! ¡Caballeros! 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 ¡ unser notre aware! ¡Caballeros! 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 P rocks... La donde están hermosas Les obstinacitadas El nosso presidente Sean y Rebeca de Otoberg. Berg controla una unidad llamada Equipo Sigma. Violeta Costa es su asistente. Llevan tiempo capturando y matando asesinos. Gracias a Dios, ¿estás bien? Pues claro, se necesita algo más que un supersoldado templario para acabar con Sean Hestings, el intrépido. Hablaba con Rebeca. En fin, que Berg esté aquí lo confirma. El fragmento del EDN está en Londres. Según los datos del iniciado, se trata del Sudario. Los templarios parecen quererlo con urgencia de repente. Deben saber algo que nosotros no. El problema es que no podemos enfrentarnos al Equipo Sigma solos. De eso me encargo yo. Mientras tanto, no llame la atención. Que el iniciado siga sincronizando datos. ¿Una carta para mí? Secuencia 5 ya. Secuencia 5. Muy bien, gente. Vamos a dejar esto hasta acá. Antes de elegir la secuencia 5. Vamos a dejar esto hasta acá. Like, comenta, suscríbete a la campanita. Y nos veremos en el siguiente video. Chau. 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 Gracias.